La situación es que a mi hija lo mataron el día 4 de diciembre y por ahora nadie ha hecho justicia. La policía no ha hecho justicia, se han hecho lo cierto. ¿O que usted la señora que vino aquí no quería recibir la denuncia la primera vez? Primero vino la actual pareja de él, vino otra, la mamá de ella, ella es su hija, la única hija que tiene y es menor de edad. Y vino, después vino mi hermano y vino el papá y no le tomaron ninguna, no le tomaron tampoco nada. A mí me la tomaron porque yo vine con el abogado, me la tomaron ese día. Entonces después del proceso, ¿qué ha hecho la fiscalía, la ministerio? No han hecho nada porque a mi casa no ha ido nadie a decirme nada todavía. ¿Ese hecho pasó cuándo? El día 4 de diciembre, a las once y pico de la noche. ¿Han sabido datos de ustedes, de estas personas? Estas personas andan, supuestamente, la familia van y le llevan comida y le llevan ropa. Supuestamente, porque yo no lo he visto. ¿Cómo se llaman ellas? Alcántala, alcántala. Mira, acá están los nombres. Alcántala, estamos en la ley. Yo apodo. Dílemelo, ella te puede decir los nombres que están ahí. Uno se llama Erwin Castro, que es este. El otro se llama Víctor Francisco Castro y el otro Jesús Ortega. Míralo acá lo apodo. Apodado así, acá están hasta las fotos de ellos. Porque mi hijo habló antes de morir y lo señaló a ellos tres. Porque la policía tiene video, porque se los dimos los videos. ¿Y por qué la fiscalía no quería recibir la edad de uso si tenían esa prueba? Ellos tienen video y tienen todo.